Oye, vamos ahora con Luis Enrique Guzmán, que ya le respondió a Mayela Laguna. Ya ves que Mayela lo tachó de ratero, drogadicto, alcohólico y violento. Ajá. Que sí es el papá de su hijo, que no sea mentiroso. Ajá, exactamente. Y bueno, eso es parte de lo que dijo Mayela, que realmente, pues es de lo peor, ¿no? Ella lo tacha de lo peor. Y que ya no quería seguir callando, obviamente, pues quería, obviamente, ventilar todo lo que tenga que decir de él y la familia. ¿Te acuerdas que dijo, voy a sacar las joyas de la familia, no? Dice, solicitamos al juez que tome cartas en el asunto para que el señor, sus abogados y familias abstengan de seguir violentando la integridad emocional y moral de mi persona y especialmente de nuestro hijo, fue lo que dijo Mayela. Después de esto, Luis Enrique no se quedó callado y respondió con otro comunicado, mismo que fue dado a conocer en Ventaneando, en donde Luis Enrique menciona, buenas tardes a todos en relación a todo lo expresado en diferentes medios de comunicación de manera reciente por diferentes personas. Es mi deseo aclarar que nunca ha sido mi intención atacar o dañar a nadie en particular. Esto no es una guerra, sino solo el ejercicio de un derecho ante un tribunal competente. Ay, mira, qué forma le habla, ¿no? Obviamente, se lo escribió el abogado. Se lo escribió. El resultado obtenido de tal petición será respetado previas prerrogativas procesales que me conceden las diversas legislaciones aplicables. Es importante puntualizar que no estoy demandando la custodia del menor, tal como consta en el expediente judicial correspondiente, dado que las cosas no son como se han venido manejando. O sea, él está aclarando que no quiere, ya ves que ella dijo, es que ahora resulta que quiere al niño, ¿no? Que quiere la custodia del niño. Que a pesar de que no, se supone que no es su hijo, según él. Sí, lo que, bueno, según la nota es que él quería la custodia supuestamente porque Mayela no es apta para cuidarlo. Mira, además, jurídicamente ese hecho constituiría un hecho contradictorio, dice, a lo peticionado legalmente por mi persona. Es que es contradictorio porque él está pidiendo. Sí, lo está desconociendo cómo lo va a querer la patria. Dice, quiero ser responsable con lo que aquí es exteriorizo de forma respetuosa y en ese sentido pido reciprocidad. Y si no expreso más, es porque las controversias de orden judicial las dejo en las manos de los órganos y autoridades correspondientes. Para concluir, Luis Enrique precisó que supuestamente no seguirá llevando el tema ante los medios, sino busca que se resuelva con autoridades. No pretendo crear más polémica. Finalmente, por decoro a las instituciones y sobre todas las partes intervinientes, no entraré en más detalles. Muchas gracias. O sea, él dice que ya no va a ser más escándalo, que no va a dar más entrevistas ni hablar con los medios de esta historia y que es es falso lo que está diciendo Mayela de que él quiere hacerse cargo de Apolo, aunque al mismo tiempo solicita deslindarse de Apolo. O sea, es si estaba raro, si estaba raro y él ya lo está aclarando, pero bueno, que no es cierto en esa familia que no es raro. Pues sí, es que es extraño porque es como si yo quisiera deslindarme que tú fueras mi hijo y yo te digo, ah, mira, no quiero que seas mi hijo legalmente, pero al mismo tiempo te quiero adoptar. Como si fuera un padrastro, digamos. Está raro, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, ya lo aclaró que no es cierto.